La señora María Muchaja, y es que está... ¿Qué dice? Que desfile, María. Sí, acá se desfila, Mary. Es el cuerpo, está acá. Atrevida, una diosa total. Está acá. Fue graduado, tiene su academia. Increíble, baila, canta, todo lo hace bien. Ese lomo no se hizo solo. Ha trabajado. Un poquito. Mucho esfuerzo y trabajo. Tenemos el informe para presentar a la señora María Muchaja. Durante la década del 80, ella fue quien le enseñó actividad física a todos los argentinos. Desde su programa en ATC, todas las mañanas, María Muchaja fue el nombre de la gimnasia por televisión. Más tarde, se dedicó a enseñar actividad física en privado. Pero los tiempos de ostracismo quedaron atrás. Ahora, María Muchaja regresó para hacer lo suyo en graduados. Y acá para ganar el indicador, desde el vino. ¡Cantos! ¡Cantos! Hoy nos visita ella La reina de las flexiones y el movimiento María Amuchastegui Está en AM ¿Estás lista para moverte? ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Buen día María! ¡Buen día María! Dice Ponfina ¡Ay! ¡Buen día María! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿Pensaste María que te iba a ocurrir todo lo que te ha ocurrido En relación a instalar en la gimnasia Así como una cosa popular dentro de la televisión? Me sorprendo, me sigo sorprendiendo Porque pasaron 30 años Y después ese lugar no lo ocupó Caterina hizo lo suyo De otra manera, pero no con esta repercusión Y sobre todo Lo que pasa es que cuando uno arranca con algo novedoso Como fue, buen día María Que no había nada, era el año 83 Y ATC en ese momento llegaba a lo largo y a lo ancho de todo el país Y yo siempre pienso que el mérito de que haya sido algo que se incrustó en la gente Fue la música, el movimiento y el baile Que fue una gimnasia que yo traje con baile Y bueno, por supuesto los abdominales Que recién me decía que cuestan Pero nos divertíamos mucho Muy divertido Y eso me pasó ahora cuando fui a graduados Divertirse cuando uno está haciendo las cosas es muy saludable ¿Aceptaste enseguida la propuesta? Sí, me sorprendió un montón Porque la verdad que no me lo esperaba para nada Me dijeron vamos a hacer el revival de los 80 Queremos que vengas como profesora de Flashdown Bueno, además me pusieron un personaje Aprendí un poquito de letra Me divertí mucho, muchísimo Con las chicas que son re alegres y divertidas Y también el éxito de ese programa Está muy vinculado con la felicidad Que ellos se radian mientras lo están haciendo Claro Nosotros en Buendía María éramos muy felices Y hacíamos feliz a la gente Porque, bueno, en ese momento no existía internet No existía nada ¿Años puntuales? ¿Y qué es 40? Y empezó en el 82, fin del 82 Y el auge fue 83 hasta el 88 Que yo tuve a mi hijo Que hoy tiene 24 años Así que esos años fueron realmente de mucho, mucho éxito Yo en el medio me casé Y teníamos un alto rating Como dirían ahora No éramos conscientes Porque el rating vos lo tenías y no te das cuenta Pero bueno, estábamos en muchos televisores por la calle Corrientes Sí, era parte de todas las familias argentinas, ¿no? Digamos, el asilónimo de gimnasia, de salud, vitalidad Sí, me pasan cosas lindas Como tú subís en un taxi Y dices, ché, viva, vos sos María un chaste Hay recuerdos así Yo era chiquito cuando mamá corría los muebles, por ejemplo Yo la veía mamá y yo tenía 5 años Pero yo recién les contaba el maquillaje Que hay dos cartas que las recuerdo siempre En las prisiones, en las celdas Salían los prisioneros al desayuno Para llevarse mis pasos y practicarlos en prisión Eso fue realmente maravilloso Y después varios chiquitos que lograron motricidad A través del movimiento que hacían Y tenés tu academia ya hace tiempo, ¿no? Hace 6 años que estoy en zona norte, como vos Así que, en el norte Y tenemos mucho... Sí, lleva mi nombre Y bueno, tenemos gimnasia Que yo me dedico a toda el área de la actividad Cuerpo, mente y espíritu Y TAP también, que vos TAP, muchos años TAP, que sos una genia Bueno, se me conoció por el TAP Claro ¿Se acuerdan cuando hacíamos mesa de noticias? Sí, ahí se te conoció divina Ahí, ahí surgió Ahí surgió, dijeron, bueno, esta chica Y no, para este más tenemos para verte en grabados Así está, María Muchacha A ver ¿Están listos? 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 Bueno, ahora lo vamos a hacer todo de nuevo Pero de a una ¿Ya? ¿Quién empieza? ¡Yo! ¡Yo! ¡Mensio! Apuren, apuren, por favor Que no puedo controlar más a los muchachos ¿Que nos están espiando? Las bestias de sus compañeros Están por tirar la puerta abajo Esta es nuestra hora, ¿no es verdad? ¡Sí! Y tenemos que ensayar Sí Ahora, no es mi problema Si los chicos se descontrolan a esta hora ¿Qué me está queriendo decir, profesora Mirabelli? No sé, ¿quién se tiene que ocupar De que los chicos se porten bien y los tengan a raya? Usted no Pero usted ocúpese de hacer bailar este ballet de simias bailaristas Si bailamos, no bailamos Que yo de los muchachos me encargo Ahora sí Acabó Ahora sí terminó el recreo Y ahora vamos a ensayar A ver, si hay una ¿Quién empieza? ¡Ah! 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 Muy bien Muy bien Están todos divinos Luisa, todo está genial Luisa, aparte de esa alumna mía ¿En serio? De gimnasio Yo me reía porque se tiraba al piso cuando no le salían los ejercicios Es muy graciosa Es muy simpática No, no empieces con los abdominales Por favor, por favor ¿Qué te pedimos? ¿Consejos, tips para la cola? ¿Para la panza chata? Mirá, para tener todo eso así en forma Yo creo que hay que tener una disciplina De vincularse siempre con el ejercicio No dejarlo nunca Aunque sea dos veces, tres No coparse porque viene el verano Claro, lo que pasa es que viene el verano Hay que empezar en la primavera Claro Y nada, y comer No vivir a dieta Porque vivir a dieta es frustrante Comer sano, comer bien Pero hacer ejercicio No significa que tengas que salir a correr Y transpirarte todo Caminar en forma enérgica Lo que le llamamos Fit walking ¿Viste? Todas esas cosas Ayudan muchísimo a mantener tu metabolismo acelerado Y entonces No te pones hecho una voz Esa sería la clave Mantener el metabolismo Pero se logra no tener un rollito Y tener la panza bien chata Eso ya es zapi Pará, pará Vos la preguntá Eso con photoshop se logra No, Daniel tiene la panza chata ¡Ay, gracias, mira! Sí, yo la vi desnuda ¿Se puede o no? Sí se puede Se puede Todo se puede Desaseguro que todo se puede Perseverancia Pero en forma natural En forma natural Y vos sos muy joven O sea que todavía se puede Yo voy a tener el cuerpo de Verónica Lozano Acuérdense Todo gimnasia No, y hay que empezar Hay que empezar No importa la edad No importa el tiempo Eso es importante Lo que estás diciendo Empezar Viste, no esperar el lunes Hoy No, hay que empezar Porque en la medida que empezás Te vas incentivando Porque aparte el cuerpo tiene memoria Y es maravilloso Es un milagro el cuerpo Che, ¿qué opina Leo a todo esto? ¿Leo? ¿Quién quiere que la gente está en salud? ¿Y hoy haces gimnasia todos los días vos? ¿Haces gimnasia todo el tiempo? Yo trato de hacer variado Porque aparte me dedico mucho a la natación Ah, eso es lo más complejo Hice el profesorado de natación Siempre hace natación Difundo mucho todo lo que tenga que ver con el ejercicio Y hago agua y tierra, las dos cosas María, ¿en algún momento Con lo que te había traído la tele Lo que tenía que ver con la profesión El éxito, el reconocimiento ¿En algún momento te enojaste también con esa tele Que tal vez no te llamó en su momento después? ¿O qué iba a pasar? ¿Cómo comiste vos? No, porque yo pienso que son cosas de la vida Yo creo que uno tiene un tiempo Y después viene otro Son tiempos que uno tiene que aprender a manejar Y para mí fue maravilloso Tener el tiempo mío propio Porque yo realmente era una adicta Yo en esa época tenía 27, 28 años Yo tuve un éxito muy joven Porque empecé muy joven Ya tenía academia de zapateo Tenía siete avisos de zapateo en el aire Y yo era muy joven Como yo le decía a las chicas Era una atrevida Pero bueno, empezaron a zapatear conmigo Antonio Basaya Camas Perciabales Todo eso fue generando Y tuve ese tiempo de mucho éxito Y mucho cansancio también Hacía los fascículos, la ropa, el gimnasio Me ocupaba de todo Hacía giras por el interior Entonces, llegó un momento que cuando me casé Dije, bueno, me casé para tener una familia Y había perdido tres bebitos Y por suerte vino Juanjo Mi hijo de 24 años Y bueno, ya después hice una vida más tranquila Dedicándome a lo que me gusta Que fue, puse gimnasios, academias Bailar Cantar también, yo te he escuchado Y cantar, mirá Vamos a hablar eso en un ratito Pero ahora tengo para compartir con todos Porque también otra participación genial Me parece Juan Pablo Barci atendiendo Un local de comidas rápidas Mirá, todas las mañanas muy bien Yo iba a Pamperny con mis amigas a encontrarme Bueno, hablamos hace un ratito del canto ¿Seguís cantando? ¿Estás haciendo tu segundo disco? Bueno, cuando dejé un poco el tema De la exposición así de la tele Me dediqué a mi vieja pasión Que es cantar Porque en mi casa eran todos músicos Acá tocaban muchos instrumentos Y saqué mi primer disco Que me gusta escribir Y son canciones prácticamente todas mías Camino de espejos Y ahora estoy trabajando sobre el segundo Sí, es un gustito Bueno, se queda María Porque vamos a hacer gimnasia con ella Así que Vamos a hacer los gimnasias señores Acá estamos Con María Muchaste Y ahí me hace gimnasia Música maestro ¡Vamos! ¡Hala! Te seguimos María Sigue, va ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno Dos ¿Ves? Vamos No, no, no Más Más Móvete Vamos Vení, vení Ahí va Es imposible Hazlo Adelante con María Adelante con María Ahí va Por acá Yo voy haciendo otro Por acá It can punch you like a knife If the gig becomes fire On the wires between well And once with me She's a maniac Maniac on the floor And she's dancing like she's